¡Santan! 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 ¡Vaya! ¡Santan! ¡Hay una nueva victoria en la ciudad! ¡Santan! ¡Santan! ¡Tenemos los derechos y los noyos! ¡Hasta otra vez! ¡Santan! Con mi corazón enamorado, nos guardamos a dar un corazón En las dos de la edad, los amigos nos rodillan ¡No estamos felices! ¡Estamos juntos! ¡Estamos felices! ¡Hasta otra vez! ¡Santan! ¡Santan! ¡Tenemos los derechos y los noyos! ¡Hay una nueva victoria en la ciudad! ¡Santan! ¡Santan! ¡Tenemos los derechos y los noyos! ¡Santan! 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 ¡Vaya! ¡Santan!